Si eres periodista por tu cuenta y necesitas acceder a tu seguridad social, el IMSS tiene un programa dedicado para otorgar el acceso a esta seguridad social a aquellos que no cuenten con estas prestaciones a través de un mecanismo diseñado de manera coordinada con el Instituto Mexicano de Seguridad Social o IMSS. Con este programa pueden gozar de los beneficios que otorga como el Seguro de Enfermedades y Maternidad, el Seguro de Riesgos de Trabajo, el Seguro de Invalidez y Vida, el Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales. Si te preguntas cuáles son los requisitos que debes cumplir para poder acceder a este tipo de programas, uno es trabajar por cuenta propia, que quiere decir no contar con un patrón ni percibir un salario. La segunda es contar con evidencia del trabajo realizado y publicado durante los últimos 12 meses. Para esto será necesario entregar al menos tres productos de tu trabajo periodístico que demuestre el carácter de periodista por cuenta propia. Como tercer punto, debes acreditar el ejercicio del periodismo por cuenta propia con constancias y documentos verificables, igual forma, de los últimos 12 meses. Por último, debes haber trabajado en un medio de comunicación, ya sea la radio, la televisión, la prensa escrita, plataforma especializada en periodismo conforme a las nuevas tecnologías. Debes considerar también de igual forma los siguientes puntos, que es tu correo electrónico personal, tu CURP y número de seguridad social, tu firma electrónica, las evidencias de trabajo y el currículum vitae. Para registrarte, solo debes acceder al registro en el censo de periodistas por cuenta propia, después se hará una revisión de resultados. Una vez revisado tu caso por el comité encargado de esto, se determinará si puedes o no formar parte del censo de periodistas por cuenta propia, que recibirán seguridad social. Para todos aquellos interesados e interesadas sobre este programa, pueden ingresar a la plataforma y adquirir estos nuevos beneficios. De igual forma, pueden llamar al número 800-953-2214 para cualquier duda o aclaración. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Cintia Jiménez de León.